Oye, qué gusto conocerte y saludarte en serio de Rene. Bienvenido, mira. ¿Pero? A ver, perfecto. ¿Usted quiere a gusto más de llevarme? A ver, ¿eh? Qué padre que se... ¿No? Qué padre que me dice tiempo, ¿desde cuándo ya? No, porque yo estaba el sábado. Oye, ¿desde cuándo se trata? Yo no sabía. No sabía, no. Es que no veo mensaje de vida. Sí, de mi vida, ¿no? Nunca le va. Vale, la verdad. Pero nació de varía. Sí, la verdad... Y te voy a decir bien honesto. Me emocioné bastante cuando vi la respuesta de aquella petición que me di cuenta que la hice el 1 de octubre del año pasado. Ya te lo he explicado. Y dije... Se armó la jugada, ¿verdad? No, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde andabas o qué? ¿Andabas de viaje? Andabas de viaje un rato. ¿En los Europas o en los Estados Unidos? No, en Europa. ¿O en los Centroaméricas? No, en Europa. Pero me fui a lo mismo. Me fui para no estar en este ambiente, la verdad. O sea, el ambiente aquí me hace mucho daño. A mí. La verdad, la verdad. ¿Por qué? Pues porque toda la vida me reventé aquí. De drogas y alcohol. Como que pues otra vez recuerdas. Yo sé esa parte. Y allá me la paso un poco más. O sea, vivir en Monterrey... Para mí. ¿Hay una cierta afectación para ti? Para mí sí. ¿De veras? ¿Todavía? Todavía. Porque ¿cuántos años estuviste inmerso en esa situación? Pues desde los 13 con alcohol. Imagínate. Chupando. Luego ya como a los 18 y 19 diario. Y a los 22 en Austin. Este... Probé la Coca y de ahí no me salí. No me bajé de ese juego. Y me empecé a subir a todos y... ¿Qué me escribo? ¿Cuántas veces tocaste fondo? ¿Pero tocar fondo en qué? Yo no me acuerdo. De lo mal que estaba. No, pero... Debe haber un momento en el que dijiste... Nunca. Quiero ir a rehabilitación. Ah, no. Fui muchas veces. Intenté muchas veces y nunca pude. La verdad, nunca, nunca pude. La última vez la de Heisenden. No sé cuándo sería. Hace unos 16, 18, 20 años. Se internaron mis papás conmigo. Imagínate. ¿Ah, ese día? Para entenderme. Sí, para entenderme. ¿Cómo ayudarme? No pudimos. Y... Una semana antes de morir mi papá. Se lo pedí a Dios. O sea, ya llevaba dos años yendo con Dios a la iglesia. Tu papá tengo entendido que estaba hospitalizado, ¿no? Ya estaba muy mal. Ya estaba muy mal el último. ¿Y...? El día 2 se lo prometí desde septiembre del 19, este... Y el día 9 se me fue. Pero el día 2 llegué a la casa sin pensarlo. La gente dice que tengo muchos huevos. Es pura mentira. Aquí entramos cero huevos. O sea, Diosito me lo quitó de chingazo. O sea, llegué a la casa, no se me antoja una gota. No he probado una gota de alcohol ese día. Una gota, gota, gota. ¿Cuántos años? Sí. O sea, el día 2 cumplo veintinueve meses. Veintinueve meses. Veintinueve meses. Veintinueve meses. De... De que se lo prometiste a tu papá. Desde que dejé, se lo prometí y dejé de tomar. Una gota no era probado. O sea, ¿pero saliste? ¿Fuiste al hospital? Él se fue de la casa. Ajá. Porque nomás fue de visita. Le limpiaron una tuba del estómago. Y de ahí llegué al departamento. Y... Se me olvidé de abrir un tequila. No, ahorita rato. Hasta que me di cuenta que ya no se me antojaba. Entonces fue un milagro. Fue un milagro de Dios. Sí. Y le pedí a Dios que las drogas no se lo prometía. O sea, las drogas no podía. Eso sí, le dije no puedo. A mi papá le dije no puedo. Puro alcohol. Y me quitó todo a la señora. O sea, te quitó las drogas y te quitó el alcohol. Todo. ¿De cuántas veces que te habías querido internar o que te internaste? No, no podía. El perico sí lo había tratado de dejar y duraba 20 días, 40, 60. Y volvía a caer. No podía. Y era un sufrimiento que esos eran huevos y no podía. O sea, huevos no tenía. Tenía para unos días, pero no podía. Y... Entonces, cuando dejo todo, se me viene la ansiedad. Tomaba 15 cocas, imagínate. Con la botella, botella y media. Este... Y se me viene el azúcar, no sé. Y me dijo, doctor, no vas a aguantar. Y bueno, me la juego. Si me muero, pues me voy con mi papá y ahí muere. Y ahí fue donde empecé a convulsionar. Me desmayaba. Entonces, me tocó aquí y luego me tocó en California. Y en California me dijeron, hombre, con la marihuana. Yo la marihuana nunca la probé. O sea, nunca me gustaba. La probaba, pero no me gustaba. Y con eso me la quitaron. Con el CBD y con la marihuana. Entonces, pues dije, chingada madre, pues del vicio, pues agarro el mejor. Y entonces, esta vez que me fui a Europa, me dijeron, oye, ya no está permitido. Entonces, dije, pues me la voy a jugar. Si me pasa algo, pues me interno o lo que sea. Y afortunadamente, la libré. Entonces, ya llevo más de 40, 50, no sé cuánto ya lleve que me fui. Y ya la libré. Ya ni una gota de nada. De cero, cero, cero. Ni nada de drogas ni de alcohol. Hoy por hoy tienes una mejor vida. No, no. Ahora sí vivo poca madre. Ahora sí disfruto todo. Antes no podía disfrutar nada. Pásame mi teléfono, por favor. Tenía que estar al pedo para salir. Tenía que estar drogado. O sea, una cosa horrible. Ahora ya entendí que eso sí es vida. Lo que nunca le entendí a mi papá, ahora sí lo entendí. Es que, ¿sabes qué? Estaba viendo tu Insta. No, si te vas hasta mero abajo, ves cómo andaba de mal. Hacía dos videos y los borraba. De la pena. En la mañana. Y hacía otros y los borraba. O sea, era horrible, horrible, horrible. Fíjate, dice, ayudar y recuperar el tiempo perdido por andar de fiesta y dejar el alcohol, drogas, gente tóxica, gente abusiva y ser feliz y meta lograda. Eso lo puse el último, la meta lograda, cuando ya vine de Europa. O sea, dije, ahora sí, ya pude. O estando en Europa o... Ya pude con todo. Ya pude con todo. Ya pudiste con todo eso. Con todo. Porque no es nada más una y otra cosa. No es todo. Son muchas cosas, ¿no? Es un milagro de Dios. ¿Cómo fue tu infancia? Poca madre. ¿Sí? La verdad, pues sí. Poca madre. Pues era, vivía en un rancho. Era un rancho todo esto. Ah, o sea, vivía aquí en Zona Valle y era un rancho. No, San Patricio. Ajá, San Patricio. Ahí tenía el rancho de abuelito. Y nosotros hace 57 años vivimos la casa. Y no había nada de San Patricio. ¿Quién es tu abuelito? Hernán Sada Gómez. ¿Ellos son familias de los Sada? Son todos, vienen de donde mismo. Mis abuelos Alberto Sada Muguerza. ¿No eres Sada por la carne asada? Por la carne asada. También. No, viene por Jorge Sada Muguerza. Ok. Pero mi familia se dedicó. Y todas las familias de mi papá son los que hicieron. Colinas, San Jerónimo, Vista Hermosa. San Agustín, aparte de aquí de Los Hoyos. San Patricio lo hicieron. El Carmen. ¿Y ellos eran dueños de todos esos terrenos? Sí. Eso se dedicaron. Eso nos dedicamos todavía. ¿A ser dueños de todos los terrenos? No, no, no. Pues fue lo que se dedicaba a los terrenos. A los bienes raíces. ¿Y entonces tu papá y tus tíos y tu abuelo eran los que desarrollaron todas esas colonias? Mi abuelo. Y luego mi papá y mis tíos. Y luego pues ya se separaron y cada quien se quedó con los suyos. Y tú tuviste una infancia a toda edad. A toda madre. ¿Cuándo empiezan los problemas? ¿A qué edad? No, desde que empecé a tomar a los tres. ¿A los tres años? Y era el consentido de mi abuelo por el lado de mi mamá. Que era mi abuelito Joaquín García Garza. Un abogado. Y él era dueño de todo el Valle Oriente. Entonces, pues de un lado era mi abuelito Hernán y del otro lado mi abuelito Joaquín. Y luego se los propió el gobierno y luego nos quedamos con varias cosas. Y nos repartimos. Este... Y así fue. Pero era... Pues todo era... Donde tenía la pista de motos. Esa era mi pista de motos. O sea, me tenían súper chiflado. Mi infancia poca madre. Pero donde entré al alcohol se me fue la infancia. ¿A los 13 años? Pues ya duró como a los 18. A los 13 en la boda de mi hermana y acabé abajo de un carro. Me encontraron abajo de un carro en el club industrial. Ya alcoholizado. Mi mamá se perdió la boda de mi hermana. Porque tú estabas muy mal. Hasta su madre. O sea, andabas muy mal antes de que empezara la boda. Sí. No, me puse en la boda hasta la madre. También. Ahí fue donde me puse y luego me encontré un chofer ahí abajo y me llevaron a la casa y ahí amanecí. Pobrecitos. Oye, ¿hubo muchas malas influencias? Amistades. Cuando estás en ese mundo, pues tú sabes que cuando vibras eso es lo que traes. Entonces me juntaba de todo. Con todo me juntaba. Pero donde había alcohol ahí quería estar y donde había fiesta ahí quería estar. Y al último que se abrieron los casinos, pues ya eran 24 horas que estaban abiertos. Y ahí fue lo peor que me dio. Pero no salía de los casinos. Pero no por la jugada, era por la tomada. Entonces, pues desperdicio de vida total. ¿Cuántos años de desperdicio de vida total? Pues no sé, unos 30, 35. ¿Te casaste en algún momento, no? Me casé muy temprano, me casé en el 86 o 87. ¿A qué edad? Pues que tendría 22, 23 años. Y luego me divorcié a los dos años. Y luego me volví a casar. Después de 7, 8 años me volví a casar. Y así fue. ¿Tienes hijos? Tengo cuatro hijos. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va con ellos? Pues la verdad crecieron sin papá. O sea, la verdad tiene una excelente madre y la madre los educó. Todo lo bueno que son es gracias a la mamá. Yo me salí de mi casa hace 5 o 6 años. Y ella fue la que se encargó de todo. Y excelente madre, no puedo hablar mal de ella. ¿Qué edad tiene tus hijos ahorita? Tiene 24 que tiene síndrome de Down. Y 22 la niña. Uno de 17 y uno de 16. ¿Te llevas bien con ellos? Sí, me llevo bien con ellos. Es duro para ellos, ¿verdad? Porque digo, de la manera que vivo, pero pues van a estar orgullosos de ver el cambio, ¿no? Al final. ¿Por qué dices que es duro para ellos? Pues verme toda la vida drogadicto. ¿Por cómo te vieron? Desde que nacieron. Pero hoy por hoy me imagino que pueden decir. Deben de estar muy orgullosos. Mi papá es todo un éxito. Exacto. Deben de estar muy orgullosos. Con la ayuda de Dios por delante, ¿verdad? Exacto. Pero desde que nacieron me vieron al borracho. Yo no aguantaba ni un día sin dejar de tomar. O sea, hasta que me dormía y me levantaba y me levantaba con la botella de pico. La cosa más horrible, más pinche que te puedas imaginar. ¿No es una buenita historia? Cero. Cero, cero. ¿Qué tiene esto? Una limonada de frutos rojos. Ok, perfecto. No tiene alcohol, entonces sí. ¿Te das cuenta? En Europa hasta un postre chingade. Unos plátanos flambesos traían gran marina y los quité. Hasta eso me quité. ¿Te das cuenta que te estoy cuidando? Sí, claro. Así debe de ser. No, pero qué padre es la plática porque lo importante es, y ahorita lo puse, que los jóvenes decidan de temprana edad cómo manejar el alcohol. A nosotros nunca. Nos llegamos a las casas de mis tíos, de mis amigos, de todos, y las botellas estaban a la vista. A eso iba. Fíjate que de pronto pienso que hablamos... Nadie nos hablaba de lo cual. Pero hasta este momento hablamos de una vida echada a perder. Pero por fortuna de Dios, hoy por hoy estás viviendo la vida al máximo. Me dieron la segunda oportunidad para como nadie. Y de pronto, ¿tú puedes considerar que tienes una misión quizá? Que si Dios te hizo ese milagro es porque tienes una misión. Pues sí, ayudar. Ayudar a la gente y en verdad ayudarlos en los temas del alcohol. Yo quería que hasta cumpliera tres años. Empezar a dar pláticas a la gente de Bajo Recursos. ¿A eso iba? O sea, sí traes un plan. Sí, eso es lo que quiero. Platicar con los jóvenes. Ahorita estoy con un tema con Carla Pineda y con varia gente de hacer unos cómics de prevención a la temprana edad de los seis, ocho, diez años de enseñar los cómics. Porque en las escuelas, no sé por qué, tú sabes más que yo, por qué no los educan del alcohol. Los asustan de las drogas, pero del alcohol no. Y el alcohol es bien peligroso. Es una puerta de todo. El alcohol y luego con dinero valiendo madre. ¿Entonces traes ese plan? Sí. Y estoy abriendo un consultorio dental para la gente humilde. Para la gente de Bajo Recursos que no tiene para rolarse los dientes. ¿En Colonias Populares? No, aquí en San Pedro. Ok. En un centro comercial súper bien, pero el camión se para enfrente. Tipo en estos lugares que llegue el camión y se puedan bajar y los atiendan. ¿Un consultorio dental? Que estén seis doctoras. ¿Tipo servicio a la comunidad? Sí, sí. O ayudar a los niños. Pero ese es el tema por ayudar por los dientes, porque ellos lo que se siente es estar mal de los dientes. Oye, ¿traes por ahí la idea de alguna fundación, alguna asociación o algo? No, todo lo hago con dinero propio. O sea, yo le meto una factura, todo es dinero propio con lo que yo digo. Me nace del corazón y... Pero además, ¿no tienes necesidad de pedir el subsidio al gobierno ni a otra institución? No, a nadie, a nadie le he pedido nada. Todo lo que hay, a nadie le he pedido un centavo. Pero te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero son cosas de Dios. Hace rato me preguntaba a tu asistente y me decía de un cuestionario para este encuentro. No, yo no sé, ¿para qué voy? Y al final del día estamos hablando de que es un encuentro y platicar de la vida misma y entender los porqués, ¿no? Pero a lo que voy es que yo le dije, yo lo único que sé es que es una gran persona con una gran calidad humana y por eso quiero conocerlo y por eso quiero platicar con él. Porque además te hiciste famoso. ¿Te gusta ser famoso hoy por hoy? No, no es la fama. Me gustaría llegarle a mucha gente, la verdad. O sea, no es el desmadre como antes. Este, afortunadamente te lo puedo decir, ni mis negocios ni nosotros le damos un peso a los bancos. Entonces, pues no puedo presumir lo que no es mío. Entonces, no es presunción. Al principio era, me sentí orgulloso de vivir la vida. Estaba en cuenta que me la quería comer. Y la verdad, pues, por ahí no va. Mejor ayudar, ayudar a la gente. Me ha tocado cada ejemplo. Han ido a platicar conmigo. Me ha tocado cada ejemplo de gente que está batallando. Y si yo traigo un problema, ahora traen un problemón. Una parte de la sociedad, la otra parte está excelente. Nos dan a malos excesos. Pero este, ayer, antier, no sé cuándo fue el sábado. El juego de los tigres. ¿Cuándo fue el juego de los tigres? Este... Niños de ocho, nueve años. Me tocaron, oí pláticas y... Están tomando... Va en mi compra Nightwool. De ocho años. ¿Qué es eso? Para la gripa. El jarabe para la gripa. Eso es lo que se meten. Para marearse. Para drogarse. Para marearse, supuestamente. Digo, pues, imagínate. Nosotros empezamos a las doce, trece. Ahora la gente empieza mucho antes. Y luego, pues, te topas a cada caso de que dices, esto ching, nada más. Y los papás ni en cuenta. Están trabajando o están en otras cosas. ¿Atlareados en otros asuntos? Y de repente, este... O están igual. O están igual. O están igual. Exactamente. O sea, mi papá tomaba y mi mamá tomaba. Y cuando vieron que yo tenía un problemón, dejaron de tomar los dos. Mi papá a los treinta y cinco, treinta y siete años dejó de tomar. Oye, ¿qué gran muestra de amor de tus papás hacia ti que en algún momento de la vida decidieron internarse juntos contigo? Al último, me interré muchas veces. Al último, se internaron conmigo. Se internaron conmigo y le intentamos y pues llegué y duré cuarenta, cincuenta días. El mago famoso David Blaine era mi roommate. ¿David qué? David Blaine. Ese mago chingado ahí. Era mi roommate. También estaba hasta el tronco. No sé si la libró o no, pero... Yo llegué, salí, me acuerdo, cuarenta, cincuenta días y volví a caer. O sea, ¿te pasó a ti el momento de lo que le llaman el delirium tremens o el delirium tremens? Eso que te llega más duro. Cuando sales que te pega más duro. ¿Qué ves? No, no, no. Cuando estás... Ah, claro. Alucinar y eso. Alucinabas, veías cosas. Claro, claro. Te encogías de cuerpo tirado, quizás no sé dónde, en algún rincón de tu casa. En un closet. En tu closet. Y sentías que alguien te venía persiguiendo y que te quería hacer daño y ese tipo de cosas. No, iban en carro y veía monstruos. O sea, le aceleraba y yo estaba viendo los monstruos, literalmente los estaba viendo. Mi mente los veía. Y para tu mente real. Claro. Entonces, te pasas semáforos, accidentes. Tuve miles. Por el alcohol tuve miles. Nunca me dijeron nada de mis papás. Decidiente comprar un autocarro. O sea, nunca me dijeron nada que no. Era la forma de quererme. Y ahorita mi mamá está muy orgullosa, digo. A ver el cambio que le hizo. ¿Tu mamá vive? Mi mamá vive. Acabo, vengo de comer con ella. Ah, ok. Este, la veo, cuando estoy aquí en Monterrey la veo diario. Pero sí le saco la vuelta, este... A Monterrey. A Monterrey. Me encanta la gente, me encantan los lugares, me encanta todo. Pero los recuerdos en mi mente están cabrón. Oye, le saques la vuelta a Monterrey porque aquí están los lugares en los que... En donde me reventaba. Y las gentes tóxicas con las que andar también para todos lados. Sí. El tóxico era yo. El tóxico era yo. El problemático era yo. O sea, pero me acuerdo mucho. Hasta baños me acuerdo, entonces me da la cosa de que... Oye, para regenerar una nueva vida había que deshacerse de todo eso, ¿no? Sí. Me junto con la pura gente buena. Todos los que andan un poquito mal, no me junto con ellos. Si voy a un lugar y empiezan a tomar, ya que se empiezan a poner un poquito, me salgo. O sea, me fui al extremo. Porque habíamos gente que sí somos de todo de nada. Me encantaría poder tomarme una, dos, me encantaría. No puedo. Yo sé que si toco una gota, valió madre de todo. ¿Y fuiste a alcohólicos anónimos, ese tipo de cosas? No, fui a lugares americanos. Se llama Hazelden, está en San Luis, Missouri. Lugares, este... Es lo mismo. Pero un poquito más de lujo. Pero... No, hombre, cuando no... Y no a tres ganas, no te sirve nada. Y eso que iba con ganas. Y cuando le echaba, no te sirve. ¿Y cuál es? Tiene que ser un milagro de Dios. Tienes que acercarte a misa, acercarte a Dios. El padre Salazar fue el que más me ha ayudado en la historia. Este... ¿Los milagros existen? Sí. ¿Y cuál es la misión ahora? No, no, pues nada más seguir así. Ayudar, tratar de ayudar a la gente, darles pláticas a la gente de bajos recursos. Ya va mucha gente conmigo. Mis amigos llevan a sus hijos. Les así ayudo en pláticas. Pero ayudar a la gente de bajos recursos de platicarles del alcohol. Este... El papá de cómo se ponen. Las consecuencias que llevan, ¿no? Eso es lo más... Lo que más me interesa. Oye, amigo. Este... Tenías... Tuve grillo, ¿cómo que amigo? Grillo. Oye, grillo. Tenías... Eras bien grillo. No, no, no. Bien grifo, hijo. Bien grifo. Bien grifo, ok. Bueno, no. No, es un tipo de... Eras... Tenías todo... Bueno, tienes todo el dinero del mundo. No. Pero no eras feliz. No, no. Tengo dinero normal. Pero no eras feliz. En mi mente si era... Tienes dinero normal, pero no eras feliz. En mi mente si era feliz. En mi mente. Y cuando me drogaba y todo. Este... Pero... La realidad era otra. Porque llegas con unas crudas a tu casa. Crudas de que te duran dos minutos y te duermen, ¿verdad? No te acuerdas. Haces cada pendejada horrible. O sea, no quiero ni abrir esas puertas. Pero sí, te juntas con lo peor. Te juntas con los mejores. Pero pues... Te sacan del grupo, ¿no? Digo, pues... La gente buena no va a andar con un drogadito ni un alcohólico. Hoy por hoy que ya tienes otra vida, de repente... Este... A lo mejor te deprimes. Y lloras por acordarte de cosas de esas. Cero. Ahora sí me la paso poca madre. ¿Sí? Sí. Yo nací diferente. Así como soy. Con gran corazón y todo. Pero soy natural y así me la paso chingón. Hablando de derechos estoy feliz. Estoy súper feliz. Estoy súper feliz. Qué... Qué... Qué gran historia, ¿no? Sí, pues... La vida. Pero... Creo que me dio la segunda oportunidad para saber... Digo, valorar lo que tengo y... Y vivir lo que... Esto. Fíjate. Yo te conocí a través del Instagram. De repente vi un video. Me aparece un video ahí. Horrible es. No. Que andabas este... Regalando dinero a los meseros... Ah, no sé. De aquí... En la pandemia. En la pandemia. Pero... Es verdad. Dios me dice qué hacer. O sea, Dios me da las ideas. Y me tocó un caso que no sé quién platicó. Entonces dije, oye, no pudimos entrar a tal colonia. Ayudar a tal gente. Y yo pues me valió madre. Dije, yo entro. Entonces... Conjunto con Marcela Navarro... Este... Nos organizamos y hablamos a... Este... A Madrina de San Pedro. Y nosotros nos empezamos a... Empezamos a repartirlas. No tenemos nada que ver con Madrinas. Pero nos ayudaron nada más en qué colonias. Y entonces empezamos a hacer las cajas nosotros. Y nos repartimos. Y empezamos con las colonias. Cajas de despensa, ¿no? Sí. Pero nada política. Nada de nada. La gente pensaba que era algo pues de política. De... Y no te interesa la política. Nada. Hombre, qué chingas. O sea, yo era mío para ayudarlos. Como lo sigo haciendo. Mañana... Me entregamos seis mil... Este... Comidas. Este... Y así no la llevamos. ¿Sabes qué me gusta? Eh... O me ha gustado lo que me has dicho. De que Dios me habla. Ese que me dice. Dios me da las ideas. Eh... Platícame de ese momento en el que de pronto... Sientes en... Muy bien en tu interior. O escuchas la voz de Dios. No, no. Lo siento presente. Y lo agradezco de por vida. Y lo agradezco de momentos cuando siento que está él. Y me dice que es él. Y me dice... Sal. O me dice salte de aquí a Monterrey. O sea... Siento que es él. O sea... Despéjate, vete. Aquí no hago nada. Yo no trabajo. Nunca he trabajado en mi vida. Este... Y entonces... Me la paso mejor en otros lados. No sabes lo que es trabajar. Digo... Nunca he trabajado en mi vida. O sea... Lo que es la neta es la neta. Nunca tuviste un jefe. Que te estuviera estresando. Yo era mi papá. Nada más que mi papá siempre me tuvo en la oficina con la secretaria. Y nunca me paré. Nunca en la vida. Tu papá te puso una oficina con la secretaria. Al lado de él. Y nunca fui. Y nunca fuiste a trabajar. Y nunca fuiste a trabajar. Pero aparte... Te puso como director de qué? No, de nada. Y nunca te interesó. Nada, nada. Me dijo tú dale. Y así fue. Él sabía que traía un problemón. Y no podíamos con él. Oye... De pronto... No es aburrido... Este... Ser este... No hombre. Tienes mucha lana. Pues no tengo mucha lana. Tengo lo normal. Tengo lo normal. Tengo lo normal y me divierte. Es más, me gasto menos de lo que me gastaba antes. O sea... Cuando andaba mal iba a ser un tiradero. Claro. Un desperdicio de dinero, ¿no? Un tiradero y... Y mal tirado y... Horrible. Oye, pero... Pero... Pero me llama la atención que dices, nunca he trabajado en mi vida. Pero por lo menos este... En la casa nunca has trapeado, nunca has barrido, nunca has metido tu ropa a la lavadora y... Te has hecho de cocinera. Tú, 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 tú. Yo sí me cocino. Yo sí me cocino. Yo sí me cocino. Yo soy muy especial para la comida. Y cuando... En un restaurante, pues sí soy muy especial. Pero cuando estoy en mi casa, yo sí me cocino. O sea, yo sí me hago las quesadillas y los huevos. Lo que es algo sencillo, sí lo hago yo. Ah, sí. No me gusta que alguien me meta a mano. Y soy muy austero en la comida. Yo no soy de los que piden platillos. No como sushi, no como carne, queso. Como muy poquito. Ajá. O sea, no soy nada especial. Vino nunca me tomó, nunca tomo botellas de vino, cero. Yo era puro tequila. Y el tequila más barato, el tradicional. Era el que me gustaba. Si me das uno caro, me daba dolor de cabeza. Te daba rollo. Te lo juro. Me daba, me daba, me daba, me daba dolor de cabeza. Con todo lo fino. Y el tradicional, de cien pesos, es el que más, mejor me caía. ¿Sabes qué? Qué bendecido eres. Ahorita sí. Y sobre todo por Dios, que te dio una segunda oportunidad y que de ahora en adelante creo que te habla para ir cumpliendo con una función y además estás siendo obediente. Cuando escuchas la voz de Dios, dices, ok, señor, y vámonos por donde tú dices, ¿no? Sí, así es. Y la gente, mucha gente no lo cree. Mucha gente dice, no hombre, este va a llegar a su casa, se pone unos pedotes. La gente. Entonces, qué hueva. Qué hueva que no crean. Cuando estás mal, pues fíjese estar bien. Y cuando estás bien, la gente dice, es puro pedo. Entonces, es como ayudan a sus hijos pensando que es puro pedo. Así como tú me invitaste aquí, yo te iba a hacer una invitación, que tú escojas el hospital que quieras ahorita, el hospital que tú quieras, o el hospital que tú quieras, o donde tú quieras, y nos vamos ahorita y yo me hago un examen de todo de drogas y que te enseñen aquí el resultado. Eso es lo que te iba a pedir. ¿Quieres que lo hagamos? Claro. Para que te des cuenta que la gente se dé cuenta que es verdad, no estamos jugando. ¿A qué hospital vamos ahorita? Donde tú digas, no, yo no quiero escogerlo. Yo no quiero meter mano. A donde me lleves, yo lo pago. Y ahí que me hagan sangre, que me hagan orina, lo que me pidan. Y que saquen todo tipo de drogas y alcohol. Que saquen todo. Tú me dices y nos vamos. Y estará con madre el ejemplo para que la gente sepa que Dios sí existe. Y que te ha transformado y que te ha cambiado. No, de madre. Eso estaría bruto. Cuando acabes aquí de platicar, que me acompañaras y yo te sigo. Tú me dices dónde escoges, en cualquier lado lo hacen y vamos. Y el resultado que te llegue a ti, tú lo publicas. De ese tamaño. Lo vamos a hacer, amigo. Porque sí quiero convencer a los papás que en verdad sí se puede. A cualquier edad. Ahora, si pude yo a los 55 años, no van a poder ellos con un huerco chingado de 15. O no se dan cuenta, se hacen pendejos o están igual. Pero si en verdad van a los antros, ven cómo está. Hijo de la chingada. Uno porque es un poco más, sabía más y ves más cosas, ¿no? Y luego la gente dice, ah, pues es que el pinche grío porque como ya vivió. Pues ya está cansado. Como ya se reventó. Como ya se cansó de vivir la vida loca. Ya me cansé. Ahora estoy más entusiasmado que todo. Ahora sí me encanta salirme. Me encanta irme de viaje. Me encanta disfrutar. Y sobrio. Y gozo que te mueres. La gente no conoce eso. Piensa que tomar es chingón. ¿Cómo te va en el amor hoy por hoy? Por madre. ¿Tienes novia o tienes novias? No, no tengo a nadie. Tengo puras amigas. No tengo a nadie, puras amigas. A nadie, puras amigas. Sí, ¿para qué? No vale la pena. Para mí no vale la pena. Porque necesito una persona muy especial, cansada. Alguien en verdad diferente porque no está bonita. O sea, viajar y eso está padre. Pero la gente, te acabas aburriendo. Y si van a andar bien pelotos, pues a mí está cabrón. O sea, es culpa mía. No le estoy echando a nadie. Es problema mío. Pero me he topado mucha gente que no toma. Toma muy poquito, se revienta muy poquito. Y estoy feliz con ese grupo de gente. Estoy a toda madre. ¿Y estás también transformando vidas? No, pues con el ejemplo digo, la gente sabe que te va con madre. Gracias a Dios te va con madre. Porque lo importante en esta vida también es predicar con el ejemplo. Claro. No, no. Y que sea la verdad. Lo que es Dios, es Dios. Y lo que es este... Yo me levantaba por dos años. Todas las mañanas me metía 28, 30 minutos con un rosario diario. Es lo primero que hacía. Y eso me ayudó hasta que poquito a poquito, después de dos años, yo me empecé a soltar y me empecé a soltar. Y ahora son rezos normales. Tres, cuatro, cinco... ¿Sufriste cuando se fue tu papá? De madre. Todavía lo sigo extrañando de madre a madre. Pero tengo a mi madre. Pero lo extraño de madre. Me encantaría haber estado con él bien. No, me quedaría. ¿Y te hubiera encantado que tu papá te viera hoy por hoy? No sabía cómo hacerlo. ¿Cómo estás? No sabía cómo hacerlo. Que te viera pleno. Feliz, contento. No sabíamos. Él se dedicó, tú puedes preguntar, él se dedicó a trabajar de seis de la mañana a ocho de la noche todos los santos días de su vida. Una persona súper austera. Este... Tú puedes preguntar de él y... ¿Quién tuvo la culpa de todo esto? ¿Tus papás? ¿Tú? No. Todo es culpa de uno. Ellos no tienen la culpa. Todos los drogadictos y los alcohólicos somos mentirosos, manipuladores. La culpa es del otro. El chisme es aquel. Todos te zafas. Los seguimos viendo con la juventud. Y es mentira. Somos nosotros mismos. Los que nos destruimos somos nosotros. Y la juventud dice, no hombre, pues qué chingos. Bueno, reviéntate de un año, dos, cinco, normal. Pero... ¿Vas a perder la pinche vida? Ahí están los divorcios. Dime cuántos divorcios no hay. Esta es la madre de divorcios. ¿Tus divorcios fueron por eso? Claro. ¿Quién aguanta? ¿Quién aguanta un alcohólico, un drogadicto? Nadie. Yo no los aguanto tampoco. De todos tus divorcios, ¿cuál era el amor de tu vida y se te fue? Yo creo que nunca me he enamorado, yo creo. La última vez era donde más entusiasmado he estado porque ella fue la que me ayudó. No fue mi esposa, fue una novia. Pero desgraciadamente ella se quedó donde mismo y yo no. Pero me ayudó mucho al principio y... Pero pues es gente joven, entonces, pues vive normal. O sea, no es culpa de ellos, ¿no? La culpa es de uno, 100%. O sea, es mentira que le eches la culpa a los papás o... La culpa es 100% eso. Y muy claro, ya para terminar, muy claro que lo que hoy por hoy quieres es ser un ejemplo para que los chavitos, 13 añeros, 14 añeros, 18 añeros, 20 añeros agarren la onda y entiendan que no ese es el camino. O sea, el alcohol, no estoy diciendo que no tomen, nada más de los excesos. O sea, hay un límite. Te puedes divertir con madre, con la gente, ¿sabes esos límites? Y ya con eso está bien. Pero si no hay límites, sí, para chingar. Que aquí en San Pedro, o en donde sea, hay mucha gente que no tiene límites. Entonces, pues están desperdiciando la tan chingona vida que tenemos. Y más en San Pedro, que tienen todos, no mames. Está bien, cabrón. Allá la gente se la pasa trabajando, tú sabes cómo se la pasan en la talacha chingándole a esa gente, vale un chingo. Aquí estamos bien pendejos. Cuando des tu primera conferencia. Te invito. Quiero estar ahí. Claro. Pero por supuesto que yo sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y vamos, a ver si me acompañas y vamos. Te agradezco de corazón. Y tú escoges el lugar para que no digan que yo fui que lo escogí. El que tú quieras. El que tú quieras. El que tú quieras. El que tú quieras. El que tú quieras y que el resultado no te la clave y lo sacas tú. El que tú quieras. Aquí hay otro, uno nuevo. El Zambrano. Sí, el Zambrano nos queda más de repasado. Vamos. Vamos para allá para ver el resultado. ¡Sí, señor! Gracias, amigo. A ti. Vámonos. ¡Nos vemos. Si, si, si. denels, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.